Volver a ver a Teresa Mendoza, como nunca nadie la ha visto antes. Ahora viene Teresa Mendoza a matarla por el amor más grande de su vida. Voy a acabar con todo ser viviente que lleve su apellido. El pasado vuelve cuando menos lo esperas. ¿Y qué pasa? Que ahora ella no importa, es su hija. El personaje de Teres sigue siendo un personaje que depende mucho de mí. La pobre la tengo atrapada, ya verán por qué. Tengo una emergencia, necesito que me ayudes. ¿Me puedo ir contigo a México? Teresa Mendoza para Lupo es un trabajo. A él la han pagado por obligar a Teresa de aceptar un negocio. Así que Teresa Mendoza regresa con muchísima fuerza. Vamos a ver a la protagonista después de ocho años, en circunstancias que la obligan a regresar al pasado. Y si hizo lo que hizo por sus amigos y por salvar su propia vida, que no va a ser por su hija. Mira nomás, la clon de Teresita Mendoza. ¿Quién es Teresita Mendoza? Es tu mamá, ¿no? Se ve una calidad increíble, que yo no he visto de verdad en ninguna serie latinoamericana. Tiene acción, tiene pasión, tiene sentimientos. Pero esa acción se lleva a cabo por todo el mundo. Ocurre en Rusia, ocurre en Marruecos, ocurre en España, ocurre en Italia, en la Toscana. Andamos en Colombia, andamos en México. Me parece increíble que hayan tomado la decisión de lograr una historia en donde nos lleve alrededor del mundo para que el conflicto sea todavía mayor. Esta unión de culturas, o sea, es entramado de gente muy diferente a través de este personaje, de este hilo de Teresa Mendoza. ¿Qué quiere que haga para que me devuelvan a mi hija? Tú solamente me vas a abrir el camino para llegar a la presidencia y que vuelvas a ser la reina del sur. Vienen muchas sorpresas, vienen muchos personajes nuevos, vienen una historia que tal vez no se van a esperar. Hay unos valores de producción, unos sets increíbles. Se ha mantenido el nivel de acción, se ha mantenido esta historia interesante. El público lo que va a esperar es estar sentado y no moverse de su lugar. El amor mueve fronteras y hay una nueva forma de entender a la reina del sur y la reina del sur, además, está de vuelta. Teresa Mendoza es la reina del sur, una mujer muy valiente, una mujer guerrera. Ella vivió, ya sufrió, ya es otra mujer, ya no es la chiquilla de Culiacán. Entonces, ahora no es que huya, ahora los está enfrentando. Teresa Mendoza, mejor conocida como la reina del sur, ya está de regreso. Teresa Mendoza Gracias.